Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Ford Mustang Mach-E y como dice el título de esto, el SUV eléctrico ya está aquí bueno, después de distintos anticipos y filtraciones por fin la marca Ford ha presentado el nuevo Mustang eléctrico y bueno, que les parece si hablamos de aquello bueno, se ha estado desde febrero siguiéndole la pista y aunque la espera ha sido larga ha tenido un final bien abrupto porque aquí está el nuevo Ford Mustang Mach-E, el SUV eléctrico que da continuidad a la popular saga y que ahora se puede contemplar por fin con su imagen oficial llegada desde el salón del automóvil de Los Ángeles en Estados Unidos donde fue presentado bueno, claramente inspirado en el icono de esta automotriz, el Muscle Car por excelencia pero adaptado al tiempo de ahora, el Mustang Mach-E presume ser el primer eléctrico creado desde cero con el sello de la marca Ford y presenta a la vez un interior amplio y bien equipado bueno, a primera vista este crossover revela una silueta y rasgos de diseño propio de este pony car tal como el capó alargado, un morro elevado y provisto de faros rasgados y una parrilla hexagonal que eso sí, no tiene la insignia de Mustang sino el logo del óvalo azul de la marca Ford en su deportiva saga se ve una línea del techo descendente y unos pilotos que mantienen el conjunto de tres líneas verticales encajadas dentro de una especie de rectángulo horizontal que va de una esquina a otra el habitáculo de 5 plazas presenta un espacio generoso en su parte posterior y un maletero de 821 litros sin embargo, lo más destacado del interior de este Mustang SUV es su diseño el cual es minimalista y tan sofisticado que recuerda en buena medida a los modelos Tesla la gran pantalla táctil vertical y un salpicadero realmente limpio unidos a una escasez de botones más allá de los que se concentran en un volante que ahora sí luce la insignia del Mustang y bueno, detrás del mismo emerge una segunda pantalla horizontal que hace las funciones de cuadro de mando pero a nivel de equipamiento lo más destacado será el Ford Copilot 360 2.0 un sofisticado control de velocidad adaptativo con asistencia a la conducción que introduce de lleno a Ford en la era del auto autónomo bueno, el Mustang Mach-E llega en distintos niveles de acabado y también de autonomía el inicial se llama Select que garantiza 370 kilómetros, acelera de 0 a 100 en 5,5 segundos y una tracción trasera que opcionalmente se puede equipar con el sistema All-Wheat Drive lo último sucede en el siguiente escalón denominado Premium que eleva el rango hasta los 483 kilómetros de autonomía mantiene la misma aceleración añadiendo elementos como las llantas de 19 pulgadas en lugar de esta que son las 18 de la versión de serie bueno, una configuración intermedia entre ambos es el California Route 1 que con la misma autonomía que el Premium acelera de 0 a 100 en menos de 6,5 segundos se equipa las llantas de 18 pulgadas a cambio de contar con la tracción total All-Wheat Drive el top de gama se llama GT como no podía ser de otra manera y declara la autonomía en 378 kilómetros pero acelera de 0 a 100 en 3,5 segundos desde parado y hasta los 100 kilómetros por hora sus llantas son las más espectaculares 20 pulgadas y por supuesto la tracción total All-Wheat Drive es de serie bueno, en Estados Unidos Ford también ofrecerá una First Edition de este Mustang X-UV que va a costar 59.900 dólares con una potencia de 336 caballos de fuerza que garantiza como autonomía 435 kilómetros y un 0 a 100 en menos de 5,5 segundos todos con la llanta de 19 pulgadas y el 4x4 el más potente de todos es el Mustang Mach-R GT Performance que tiene una potencia de 465 caballos de fuerza y como par máximo 830 nm no obstante los datos de autonomía ofrecidos por Ford Estados Unidos están tomados en base al estricto criterio EPA por lo que finalmente con homologaciones europeas WLTP la variante de mayor autonomía de este Mustang eléctrico será de 600 kilómetros otro dato relevante de este modelo es que utiliza la misma plataforma C2 como por ejemplo el Ford Focus el anteriormente conocido como Mustang Mach-R ha sido desarrollado por el Ford Team Edison en Detroit el responsable de los futuros vehículos eléctricos de la automotriz del óvalo la intención de la marca estadounidense que ha invertido 11 millones de dólares para esta gama de autos es de lanzar 16 vehículos totalmente eléctricos dentro de una gama global de 40 vehículos electrificados para 2022 el precio partida del nuevo modelo será de 43.895 dólares en la versión SELECT hasta los 59.900 dólares del Ford Edition el objetivo de este equipo es según su director global de desarrollo de producción Darren Palmer es trabajar con libertad para desarrollar vehículos eléctricos de forma totalmente diferente e innovadora y ofrecer autos 100% eléctricos que funcionen sin inconvenientes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao